Y que los cumpleaños Y que los cumpleaños Y tenemos algo muy especial Mi querido don Fernando Y que los cumpleaños Que sigas siendo siempre el Fer Que conocemos Al que queremos un montón Que cumplas 20 millones de años más Espero que tengas un lindo día Que cumplas muchísimos más Y siempre estamos aquí para apoyarte Sé que vas a disfrutar mucho Porque yo te conozco Te quiero un montón Gracias por ser como eres Por enseñarme muchas cosas Por ser un ejemplo mucho para mí Te quiero más que a un hermano Un abrazo y feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Te mando un fuerte abrazo a la distancia Que Diosito te bendiga siempre Feliz cumpleaños Fer Y que viva el cumpleañero Hola Fer Te llamo para saludarte Por el día de tu cumpleaños Que el Señor te bendiga mucho Y que disfrutes mucho este día Y que todo te salga bien Que derrame muchas bendiciones en ti Y te quiero mucho Fer Hola Fer Feliz cumpleaños Espero que estés pasando un lindo día Junto con Tatiana Con tu esposa Y espero también Que todos los siguientes días Tú sigas ganando En esas competencias Que tienes ahí en tu canal Que ese es tu trabajo por el momento Y esperemos pues que A futuro todo te siga saliendo bien Hola mi vida hermoso Estoy muy feliz de estar contigo Quiero desearte un feliz cumpleaños Quiero que sepas que para mí Eres lo más importante en mi vida Tú sabes que te amo muchísimo Que cuentas conmigo Para todo, para siempre Hasta que seamos viejitos, viejitos, viejitos Y hemos celebrado muchos cumpleaños juntos Y vamos a celebrar muchísimos más Eres la mejor persona que conozco La persona más hermosa Y para mí es un honor Compartir mi vida contigo Y ser tu esposa Te amo ¡Qué belleza! ¡Feliz cumpleaños Fernando! Ahorita sí meto una basurita en el ojo De verdad No, agradecerles a todos Los de la producción Por pensar en mí Realmente para mí Combate ha sido una experiencia increíble En mi vida Yo siempre he dicho Que Combate te cambia la vida Y te hace crecer mucho Como ser humano Fue lo que pasó conmigo Y espero que pase Con cada uno de los participantes Que pasan por este lugar Si lo sabes aprovechar Realmente te hace crecer mucho Quiero agradecer a mi familia A mi papá A mi mamá A Tati A mis suegros A mi cuñado A toda la gente Que siempre estuvo respaldándome Si Fernando pudo hacer algo Aquí en Combate Fue gracias a toda esa familia Que estuvo detrás de mí En cada, en cada momento Y el más especial de todos A Tati Tati te adoro Gracias por la roca Que me tienes sobre la tierra Y eres lo mejor Que le he pasado a mi vida Te amo Que lindo Fernando Monquil Que puedas disfrutar De tu familia De tus amigos De la gente que te quiere Y de esta producción Que realmente te tiene En su corazón Que eres una parte Súper importante De Combate Creo que todo el público Te quiere desde siempre Desde el primer día Porque eres un ser humano Verdaderamente especial Gracias No, gracias a ustedes A ustedes son lo máximo Gracias Gracias por pensar en mí Y por tomarme en cuenta Y al público Si me ha ganado Un pedacito del corazón De ustedes Se los agradezco mucho Y realmente espero No defraudar jamás Esa confianza que han puesto En mí como director técnico ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Y que viva Fernando! ¡Que viva! Y también va También que viva El lechón de la parándula El lechón de la parándula El lechón de Combate Un beso para él Y además Es el cumpleaños De Checho Torres ¡Ja, ja, ja! Y Marcelita Ahora que también cumple El domingo Le mandamos un beso Para Marcelita Y ahora sí ¡Pare de la música! Porque Fernando Prepárate Si tú crees que esto Es tremenda sorpresa Tremenda sorpresa En la que se van a pegar Los ganadores De la esfera Más famosa De Ecuador El esfera ¿Quieres saber Qué se van a llevar? ¡Mírenlo!